Este es un exclusivo más de Kailman Roo ¡Fuerte compadre! ¡Vamos a continuar con más y más música! Le faltaba la experiencia Ella me dijo Señor le tengo vergüenza Vaya si hoy vuelva mañana A decirle la verdad ¿Qué señas tiene? Su pequito lloro Y Césarita Las tiene sobrenome Aquí en mi pecho Su carita bien guardada Fuente palomita y vente Bajo un rojo al día de hoy Otra rolita que está pidiendo Se la mandamos Querer y perder Y así con placer sobre el oro Cuando te conocí La vida me enseña La vida me enseña Saber que te perdí Ha sido ya un peor Pues lo que descubrí De como tú no hay dos Pero es mejor querer Y después perder De nunca haber querido Desde donde tú estés Te recordaré Y me vienes Y me vienes Tu vienes Y así con placer sobre el oro 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 adiós se van los sueños que hay en mi toda mi ilusión y si quererte así y 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